Contable, vive la evolución. Saludos de Juan Carlos Pérez, el espinal Rómulo Padilla Vergara, desde Bogotá, capital del país. Bueno, creo que está en Bogotá o por fuera de Colombia, pero un saludo que nos envía saludos, un saludo especial también para el que está conectado con nosotros a esta hora de la noche, a través de nuestra mesa, a través de nuestro informativo de carácter local, regional, nacional. Paula Osorio nos tiene información sobre el centro de digitación más importante que tiene Colombia, que tiene sede en la capital del país. Esta es una información en alianza con RPTV Noticias. Aquí está la información. Como si fuera de la NASA, este centro de investigación se encarga de los desarrollos estratégicos militares más importantes de Colombia. La habilidad básica para uno de los militares, aparte de su cultura física, aparte de su capacidad intelectual, tiene que ser naturalmente el desarrollo de tiro. Este nos permite nosotros adelantarnos a todas las situaciones que se pueden presentar dentro de diferentes escenarios del territorio nacional. La simulación de tiro, de terreno y los sensores corporales son algunos de los desarrollos tácticos más importantes de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, el alma mater militar más reconocida de Latinoamérica. Para contar con unas herramientas netamente desarrolladas por el Ejército Nacional, por el Ministerio de Defensa colombiano, para nosotros romper esa línea de dependencia tecnológica de otros países. Este campus también es catalogado como la Universidad Militar de Alta Calidad, donde se forman los colombianos que definen su vida laboral desde el Ejército Nacional. Acá se preparan no solo militarmente, sino académicamente, desde los primeros rangos de los oficiales, tienen pregrado, maestrías, se están educando cada día para profesionalizar más la fuerza y entregarle lo mejor de ellos a Colombia. Y es desde este centro de investigación, que no queda en la NASA, donde el Ejército Nacional colombiano sigue fortaleciéndose como referente de formación militar a nivel mundial.